Que tristeza grande tengo en esta vida, en mi pecho solo vive un gran dolor Que tristeza grande tengo en esta vida, en mi pecho solo vive un gran dolor Como ven que no salgo de la cantina, el único remedio es tomar el ron Como ven que no salgo de la cantina, el único remedio es tomar el ron Hombre la mujer se quiere y no se puede, hay ponerle a ella todo el querimiento Hombre la mujer se quiere y no se puede, hay ponerle a ella todo el querimiento Que cuando ya saben que uno las quiere, entonces ponen a uno en sufrimiento Que cuando ya saben que uno las quiere, entonces ponen a uno en sufrimiento Que tristeza grande tengo en esta vida, en mi pecho solo vive un gran dolor Que tristeza grande tengo en esta vida, en mi pecho solo vive un gran dolor Como ven que no salgo de la cantina, el único remedio es tomar el ron Como ven que no salgo de la cantina, el único remedio es tomar el ron Bueno aquí estamos No salgo de la cantina, el único que nos da